Escúchame Rochitas, solamente quiero tú, que tú digas tu punta de vista, lo que pasó ese día, toda la huevada, cómo actúe ella, cómo actúe yo, la verdad, o sea, la verdad, o sea, yo sé que la gente puede decir, él tiró para ti, pero tú y la verdad. No, o sea, yo le he dicho a la gente, yo no sé si se ve porque desde que la conocí la flaca nunca me cayó, nunca te acompañaba, a veces que no me decías, ayúdame para, no sé, para ir a verla, yo no quería, o sea, nunca me cayó la flaca y nunca la senté. Ya cuento lo de ese día, yo me he hecho dormir a las 5 de la mañana y me despiertan así los gritos a las 6 de la mañana, no me he dormido ni miércoles, yo les cuento desde que yo vi gente, ¿de acuerdo? ¿Qué día en qué día fue? El día que me mordieron, también. Y esta es la peor. ¿Esto qué? ¿Esto te he hecho allá? Sí. ¿Y no le has dicho nada? Me agregusta que cuente, está cuando te hacía la foto principal. No, 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 tú decías la foto, tú decías la otra foto, esa foto le he tirado guardadasas. Está como el bicho roncha, ¿eh? Estábamos. Estábamos, estábamos, estábamos. Ahora sí encuentras. Ya, la vaina es que como que en plan 6, 6 y media de la mañana, comiense a escuchar los gritos, pues. Pero creía que eran los gritos de tu mamá, ¿no? Que estaba pidiendo, o sea, como que pidiendo ayuda y todo, ¿no? Y yo, pucha, te estás mechando, ¿no? Pero comenzó a decir primero ñafa. Ya me hacía el bolón, dije, ay, es un problema del gordo, ¿no? Y después dicen roncha, le dicen el paleteo, pero, pucha, si lo están matando al gordo, ¿qué hago? Yo estaba pensando en eso, cuches, si lo matan, ya, pues voy a salir a, voy a salir, salgo, y lo veo ahí así como que jaloneando, pero jaloneando, así, o sea, como, claro, así como loca, así pegando todo, y estaba el gordo. Casi tenía Karen, entre el polo, sí, no me quedé asustado. Casi tenía el polo y después terminó el cuello hasta abajo, lo hizo, hombre, lo rompió. Ah, lo rompió. Sí. Ya, él tenía del polo y tú, obviamente, estás así, ¿no? Y tu mamá, sí, la que estaba ahí, como que con ella, así, oye, déjale a mi hijo, déjale a mi hijo, y todo eso, ¿no? Claro. Y yo agarro y veo, digo, chum, maqueado, digo, ya, pues solamente intentamos tratar de bajarla, ¿no? Vete, 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 y la flaca no quería irse, pues. No se quiere irse, vete, vete. No se quiere irse, vete. No se quiere irse, vete, vete. Es más, ella se iba a ir en Halloween con nosotros en el taxi. Ya, escúchame, en Halloween, ¿cuántas le decís que se vaya? No, le decís que se quiere ir de mi lado, ¿sí? Yo la parché, ¿sí o no? Sí. Te ve ahí, como que, palteaba, pero se lo ve en mi casa, o sea, tú estás agarrándome así, y la flaca te estaba pegando con la otra mano. Y yo recién estaba despertando, y te agarras, me quedo así todo tonto, pues. Digo, ya, pues comenzé a ayudar a tu mamá para sacarla a ella, y para que ni te suelte, porque tenía secado. Estamos bajando todo, sufriendo, estamos bajando todo ya. Y en la parte de acá, es cuando ella ya se libera, ya. Se libera y se va corriendo, y dije, pucha, se irá corriendo, no sé, acá, hermano, pero se va corriendo de frente a la cocina. Y ahí es donde tú agarras. ¡Oh, no, los cuchillos! Sí. Es lo que yo le contaba a ellos, y a mi mamá también sabía. Pero esta vez, como que no quiero tocarlo, pero imagínate, ya me dijo, si tú eres infiel o algo, ya sabes lo que va a pasar. Ya sabes, imagínate. Ajá. Entonces, en mi mente, cuando yo vi, te juro que ella, se fue corriendo para la cocina, y yo no sé cómo la chapeo. Porque te juro que estaba borracho, no sé cómo la chapeo. No, el gordo, la chapa. No, no, no. O la justa, no, no, no. El gordo, la chapa de la parte de atrás del vestido. Y yo la agarro, y ahí es donde yo la agarro, así como que del hombro, creo. Y puta, es cuando me muerdo, pues. Yo la agarro de acá, como que no sé, ponte así. La agarro de acá, y pa, me mordió. Y pa, y no me asustaba. Pero te escuchas, pero decías en la foto de la gente, cómo estaba tu mordida. Ya, gente, miren. Y esa va a estar horrible, estaba horrible, ¿verdad? Yo no sé, o sea, usted, gente. Así estaba. La gente, miren, yo no sé, yo creo que tanqueado, este mes no me va a curar el gordo de la mensualidad. No me va a curar el gordo de la mensualidad, pero miren, así estaba mi mano, gente. Sí, ¿cómo está tu gordo? Ya ahí me decía, les voy a enseñar el hd ya. Entra así como que, también es locura. Pero dije, no, no puedo hacer nada. Y trataba de sacarle, o sea, trataba de sacar mi mano. Y en un momento dije, puta, me arranché un pedazo de piel ya. Y de hecho, el mismo día parecía, ¿no? ¿Parecía? Parecía, y el gordo de la corceta la agarro, ya agarró y vino. Uy, ¿es que tu hermano y tu hija? ¿Sabes qué pasa? Que yo, mi mamá. Yo sabía que me lo hacía. Te voy a explicar a mi mamá. ¿Sabía que me lo hacía? Cuando yo, cuando yo, cuando yo me iba a viajar, cuando yo me pegó, mi mamá le metió un rechazo. O, le metió, y la banda le comenzó a pasar. O sea, pero fue porque mi mamá, o sea, pero yo le dije, no le hace nada. Dije, porque lo que ella quiere es que te pegue, que tú le pegue, le dije a mi mamá. Y la banda agarró y como no, y mamá no la soltaba, la queremos sacar, le metí un pato a mi mamá. Y cuando ella le metió un patadón a la que viene. Entonces, yo después de eso le dije, mami, no le hagas nada, porque lo que ella quiere es que le pegue. Ella quiere eso, quiere hacer daño. O sea, si te das cuenta, en la forma como actúa ella, ella solamente quiere hacer me quedar mal. Entonces, ella quiere eso, quiere que le peguen, quería, eso es lo que estaba buscando, no entiendes. Entonces, cuando ya pasa esa guardada. Ah, yo no estoy, escúchame, yo me desapareció una semana, ¿y qué, aparece en esta nueva? Sí, y la verdad es que tú decías, vete, vete y te vas a ir, la una agarrada y pateaba, golpeaba. Entonces, y lo que quiero que entienda gente, es que ahora muchos de ustedes me dicen, ¿por qué les digo algo? Ese día pudimos saber pasarle con la hijita roncha, yo, ¿por qué tenía mi cabeza hinchada? O sea, yo ya me llamé mi mamá, ¿sabes por qué? Porque estábamos en la cama y ella me mordió acá en la espalda dos veces. Me mordió en la espalda dos veces y yo le dije, escúchame, le dije eso, nosotros le hemos prometido a mi mamá de que no vamos a ser agresivo para nada, yo no vamos a pelear, respeta, si no voy a quitar mamá, la voy a llamar. Y le llegó al pinche y me metió dos derechas, un poco, derecha, izquierda, y me dolió, yo a la derecha dije, ¡má! Ahí viste más, porque me estaba pegando, ¿me entiendes? Yo le me había aburrido que me pegue. Entonces, cuando pasó eso, fue que mi mamá viene. Y yo le dije, vos te tienes huevón. Ahí fue cuando yo dije, ¡má! ¿Me entiendes? Entonces, yo le digo a la gente, y también, puta, bueno, eso fue lo que le dijo el roncha, ¿no? Fuimos a la comisaría, estábamos ella, mi mamá. Yo le digo algo, yo le dije a ella, si quieres tema legal, vamos tema legal, pero acá todos vamos a sacar detenidos, lo que sea, yo conversé bien con ella, le dije, si quieres denuncia, prosigue todo. Y a las finales, ella me dijo, no, 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 porque sé que yo cometí un error, a las finales ha sido una pelea, y como estamos cagados de la cabeza los dos, seguimos juntos después. Después de toda esa huelga, seguimos juntos. Pero dentro de mí, yo ya sabía que yo no quería estar con ella. Simplemente sabía junto, porque yo le dije a ella, escúchame, roncha, desde ese día, ¿qué pasó? ¿Yo qué le dije a ustedes en el chat? Que ya fue todo. Solo le teníamos que, cuenta tu padre. Yo le dije a la gente, a la gente de la Fato, gente, yo estoy esperando que todo esto pase, como que todo se calme, y yo no voy a estar con ella. Ahora le digo, ahora les cuento solo a la gente, y por ustedes que no saben. Esa es la parte que la gente te muerde, y el gordo sigue con ella, y es lo que les quiero explicar a la gente, que pasó todo esto, el gordo quería que se calme, porque si no, la botella iba a ser de nuevo otra mecha, de nuevo otra mano, tal vez agarraba un cuchillo, es peligroso estar con ella. Claro, yo quería que se calme todo, como para que todo se vaya bien. Porque ahorita se fue. Entonces, mira, yo estaba bien con ella, y la noche me dice ella, ¿sabes qué me dice la noche? Amor, ya pensaste bien, ¿qué vamos a hacer con esta relación? Porque no quiero estar en la casa, porque a tus amigos les incomoda mi presencia, y a mí también me incomoda que estén así, porque habíamos pensado supuestamente en mudarnos los dos, y solamente yo a trabajar acá, entonces yo le digo, entonces ya sería mi colmo, escúchame, escúchame, entonces yo le digo, entonces yo le digo, en la noche, le digo, ¿sabes qué? La verdad, o sea, yo no quiero estar contigo, ya no quiero, ¿por qué? Porque todas las cosas que había hecho, había hablado de mí, todo ya era lo mismo, o sea, imagínate que, es que, o sea, yo algo que vi a este tipo, o sea, ella era la que se portaba mal, y agarraba, y te quería hacer que armar a ti, ¿tú sabes lo que había hablado de mí con un pacífico? No, y escúchame, no sé nada, no sé nada de ti, no sé nada de él, escúchame, la había dicho un pata, la había dicho un pata, que tenía un huevito chiquitito, y no se me paraba, así, y comenzar a hablar de mí, y yo le digo, o sea, uno, es verdad, porque a mí se me paren, dos, que sea un gordo, y que los gordos tengamos físico, para tener, no sé, dura media hora, cuenta minutos, así como hay hombres chicos, con mejores cuerpos, más guapos, hay mujeres con mejor culo que tú, con mejor cara, con mejor todo, y por el hecho de estar con una persona mejor que tú, no voy a decirle, oye, mi ex tenía un culo hasta el culo, tu culo es rico, o sea, eso no va, ¿me entiendes? Porque eso sería hablar mal de alguien, Entonces, después de eso, como que esa guada me quedó en la cabeza, ¿me entiendes? Y yo ya no quería nada con ella, incluso estábamos acá, y estábamos como diez días, y habíamos tirado tres veces, que no tirábamos nada, estábamos tranquilos, y yo, cuando pasé seis de la noche, agarré y dije, no quiero estar contigo, no quiero, anda a tu casa, ¿para qué le dije eso? Que no, que ahora te cagaste, que me has hecho perder el tiempo, que no he estado contigo por gusto, que nunca mamaste, y lo que ella piensa en su mente, es que nunca la amé, y la verdad es que yo sí la amé, pero este era un amor enfermizo, ¿me entiendes? Este es amor, este es amor, si te mudabas uno, si yo sí iba a ver un tío, ¿sabes lo que me dijo el policía, cuando estaba en la comisaría? Si ustedes no terminan, únelo, porque ese tipo de relaciones, de estas cosas, que ella va más así en la familia, acá en el feminicidio, así me dijo, feminicidio, esas cosas así, yo le digo, pero yo no soy agresivo, me decía, tú no puedes ser agresivo, pero el hombre tiene un límite, me decía, cuando tú te canses de recibir, 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 tú por tu, sin querer vas a hacer algo, y puede hacer algo, puede pasar algo mayor, mi policía, lo mejor por ti, por tu mamá, por tu hijo, es que acabes esta relación, y yo escuchaba, porque después de eso, yo llegué acá a la casa, seguía con ella como calmando, pero ella no cambiaba, así haciendo igual, entonces fue el día, que ella me dijo, ya, y ahora, después de ese día, que dije, no quiero nada con ella, comenzó a publicar cosas, que bla bla bla, que bla bla bla, que bla bla bla, entonces yo le digo a ella, como le dije a ella, si ella quiere hacerlo, por un tema legal, lo hacemos por un tema legal, si quiere hacerme que armar redes sociales, lo hacemos, porque al final no tengo miedo de nada, porque como le digo, la jueza va a ver, con los videos que tengo, tengo videos, tengo videos, donde ella me pega, en la calle, en la discoteca, en la cochera, me rompe el celular, no me ha cacheteado, hay videos de todos, al amigo, los ha agregido a los dos, a mí también, ella no tiene videos de nada, porque nunca le he hecho nadie, simplemente es como que dice, que yo le hice, y no, y no hay problema, claro, pero bueno, el punto, es que esta hueá se acabó, y incluso cuando Rochas me dijo, ay gordo, yo me quería la jato, y yo le dije, ¿tú le hiciste eso? cuando a mis amigos le he dicho, que se quería la jato, no, yo te decía, yo no estaba seguro acá, lo que yo le decía, un día está una vaga rara, la gordo jato, y a mí también de pasado, y yo pensaba, a mí me tenía bronca, yo nunca la pasé, y digo, a gordo le he frío, mire, y ya todo gordito, la verdad es que ya estábamos, que más calmados, yo también dije a la gente, de la puta, o sea, realmente, yo estoy cagado, porque aún es como que, y tan cagado, que a veces piense en ella, y digo, ¿cómo chichas vos pensaron, una buena que he hecho todo esto, y aparte de eso, que ya está con otros ojos, pero si todo, eso fuerte, cuando siente que está en barro, ahora el miércoles, y la hora está con un pata, que sale con su amiga, se me acercó, se me acercó a mi costado, o sea, tres veces, se me acercó, y no caí, 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 entonces gente, básicamente, esa es la parte de roncha, la de mi vieja, ni la quiero meter, porque a mi vieja, ya les dije, amando, como fue las cosas, también no está cansado, pues no, o sea, ver lo mismo, y también que tuviera su hijo, o sea, como mamá se preocupa, no caí, ¿sabes qué pasa? que si amando le sacó la mía, era porque yo no le permití, porque yo en todo momento, la agarraba y mamá la separaba, ¿me entiendes? ¿pero qué te digo algo? ¿qué mamá me permití que a su hijo le pegue? nadie, ¿me entiendes? es igual que a mi hijo le pegue, ¿no? te digo, y lo único que hice a mamá, fue defenderse, porque cuando le pateó, le metió un derechazo, y ya pulejó sus ojos morados, y mamá estaba con anillos, con todo, pero ya pude a prender, cuando me decha sale con anillos, y la cosa es que ya, pues no, y eso fue lo que pasó, pues gente, o sea, el resumen es eso, ahora, hemos aguantado hasta que se puede ir tranquilo, claro, o sea, yo le dije ronchita, ronchita, yo le dije algo, más que esta casa sea mi jato, lo que sea, es una jato de trabajo, en la que ustedes pagan, yo les dije que estén tranquiliando, o sea, ustedes no pueden, o sea, aparte, aparte de mis peleas que les causan incomodidad de ustedes, que a ustedes nos agregan, y eso es algo muy fuerte, ¿me entiendes? ya pasa el límite, claro, yo le dije a ellos, tranquilos, que acá no va a venir ella, y yo les cumplí palabra, ya no viene para nada, y se fue, y está tranquilo todo, y así va a seguir, entonces gente, eso lo que quiero que sepa, y nada, pues gente, yo ya me quito, voy a ver la pelea, mañana voy a prender el stream, despídense chicos, cuídense, gracias por contar lo que pasó, cuídense, chao, cuídense, chao, me recuperen, me compras psiquiatría, ¿tú, gordo? ya, entonces gente, espérate, tenemos que mover la cama, ya gente, escúcheme, básicamente eso era lo que quería terminar de aclarar, como,